¿A ti te gusta la King League? Yo fui uno de los mejores, pero la vida da muchas vueltas, no sé si para bien o para mal. Pero esto me ayudará a explicarte lo bonito de este deporte. Bueno, a ver, déjame te explico cómo pasó esto. Es el mandamás, te voy a decir qué pedo, de qué se trata esto. Y entonces, por eso queremos como hacer un preselectivo para prepararnos bien, ir un paso adelante de todos los otros equipos. Entonces, venimos a jugar, venimos a divertirnos, pero venimos también como a sacar lo mejor de cada uno de ustedes. Entonces, créanme que sí les pedimos que se den un tiro, en el buen sentido de la palabra, que pongan lo mejor de sí, pero es chingón ver a muchas figuras, mucho talento, de dentro y fuera de las canchas. Y pues les agradecemos. Tengo una cascarita, tenemos ahí al árbitro, que es todo un show, pero hay que hacerle caso, hay que respetarlo, porque como les digo, a ver, nos venimos a rifar todos, en cada una de las posiciones. Nada más, sin ser mala leche, ni mucho menos. Mira nada más, aquí me estoy encontrando por acá, el divo de divos. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó papi? ¿Bien tú? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, regresamos. ¿Tú vienes a probarte? ¿Tú vienes a jugar o qué? No, pues sí, a ver si me acepta, ¿no? Sí. ¿O de qué vienes hoy? Hoy voy a ser la autoridad. La autoridad. Juegue, bájame los brazos. Ok, bueno, pues vamos a ver qué tal, que no se ponga ríspido este partido. Que no se ponga ríspido, bájame los brazos. Oye, pero no te vayas a poner a insultar como la última vez. No se va a poder decir nada. No se va a poder, no, aquí sí te parten lo malo. Aquí sí te parten. La Kings League no es una cosa cualquiera. Muchos dicen que no es fútbol. Para otros es solamente un espectáculo. Pero para los que están en el campo es una oportunidad de poder llegar más lejos. En esta liga tienes permitido tener 10 jugadores que se eligen mediante el draft. El jugador 11 y 12 lo pones tú. También hay un jugador 13, pero ese solo lo puedes usar 8 ocasiones. Hicimos una convocatoria de jugadores que nos gustaría tener como jugador 11 o 12. E hicimos 4 equipos. Hicieron unas pruebas, por así decirlo. Las pruebas de los chavos que van a debutar próximamente. Oye, tú que sepan jugar fútbol. No sé, pregúntale. ¿Sabes qué no era yo? ¿Sí les gusta el fútbol? ¿O más o menos? Más o menos. Si les gusta ya, lo chingamos. Comienzan. 90 minutos. También lo más cabrón aquí es que nunca han jugado juntos. Exacto. Y yo creo que todos son una reata en 11, pero en 7. Todos los que sabemos que son una reata no sabemos cómo juegan en 7. Patear un balón cualquiera. Correr rápido, muchos. Pero entender el juego y manejar los tiempos, muy pocos. Hubo jugadores que tuvieron buenos tiempos. Y hoy, pues no es que estén buscando otra oportunidad. Es que dejar el deporte que te dio todo es muy difícil. Y tú, por ejemplo, estos güeyes, o sea, los que son pro, ¿tú crees que sí le echan? ¿Le están echando huevos o no? Es cuando ahorita los ves. El frayne siempre juega así. O sea, siempre juega bien. ¿Sí me explico? Sí. O sea, el güey siempre juega bien. Los hoyas siempre va a jugar bien. El burrito es... El burrito es canchero, ¿no? Exacto. Pero el güey le da, güey, porque sabe. Este güey es raro. ¿Cuál es? Solo. Sal ahí, sal ahí. No la perdemos, no la perdemos. Sí. Chipa, chipa, chipa. Dale, niño. Solo. Bien, no, listo. Hay que ir, no, niño. Personalista. No. Y, tan chingó. Tan chingó, ¿eh? Me dejó callado, güey. Pues mejor lo hubiera hecho personal, güey. No sé de todo. Y, los balones. Saludos, hijos. ¿Cómo ven las pruebas? Muy bien, muy bien. Bien, bien. Muy bien, vamos a armar un buen equipo y... Vamos a tener los hijos, ¿no? Claro. Alto nivel, de dar, ¿eh? Sí, muchos goles, pero a ver qué. Pero, no, ya tengo unos 2, 3 jugadores que me gustan. Ver más, necesitamos más. Faltan muchos grupos, faltan muchos. Hoy son las pruebas del tryout. Supe que muchos entraron por su trayectoria y no por su nivel actual. Lo cual no está mal, pero precisamente es importante ir a ver quiénes siguen jugando como jugaban y quiénes ya no traen tanto nivel. De ahí podemos escoger a 10 jugadores, aunque si alguno nos gusta, lo podemos llevar directamente como jugador 11 o 12. Bien, bien, bien. Yo creo que nos hemos sorprendido bastante. Obviamente, teníamos que ver cómo se adaptaban también a las pruebas. Yo sé que los entrenadores y los cuerpos técnicos de los presidentes lo que quieren ver es la situación real de partido. Los partidos, verlos en el 5 contra 5, 7 contra 7, pero necesitamos muchos parámetros, muchas pruebas diferentes y la respuesta está siendo, por parte de todos, la verdad, espectacular. Desde los arqueros, en las pruebas más individuales, aquí en las pruebas de tiro y definición, tanto en defensa como en ataque, yo creo que estamos sacando cosas muy positivas. Ahí te va. Es el 1 y 2, vamos por los más peleados. ¿Qué es la diferencia entre estos y estos? En que si nos ganan estos, por cuestión de suerte y eso, por eso están enumerados cuáles otros van. ¿Sí me explico? Por eso es el 12. Exactamente. Entonces, en teoría, esto es corriendo con la máxima suerte y todo. Yo me acuerdo de unos, por ejemplo, el que no puedo cabrón es este güey, a mí se hizo pasado. Estos güeyes son mediocampistas, pero todos estos mediocampistas, a excepción de Gerardo Lugo, porque es una opción. Gerardo Lugo es el único que puede hacerse delantero, todos los demás pueden jugar en todas las posiciones. Y hay un delantero, este chaparrito, y este chaparrito puede jugar en las tres posiciones. Ese es buenísimo. Ese es. Y tuvimos súper buena suerte porque nos tocó un número bajo y así no nos ganaron los primeros jugadores que nosotros queríamos. ¿Y escogieron referente a los jugadores 11 y 12? A ver, no. Elegimos en función de lo que queremos en el equipo, de cómo va a funcionar. No, güey. ¿Qué pasa, güey? Esto es que... Déjame. Hola, hola. Van a un funeral esos güeyes, mira. Ah, los men in black. Ay, mira. Mira cuánto humo en el. Venga, portero. ¿Ese queremos? ¿3 o 4? ¿3 o 4? 3 o 4. Qué emoción. Ahí está, tenemos una televisión para poder ver qué rollo. Y pues todos están igual, todos traen ahí sus estudios, están ahí. Y ahí están los jugadores. Peluche Caligari. 2.43. Gustavo Guillén. ¡Los! Furby, una leyenda de la talacha, el más experimentado en foot 7 y jugó en Irapuato, Lobos Guap y Leones Negros. Al número 17. Emiliano López, Emiliano López. Emiliano López, el que reparte el queso. Jugó en rayados y estuvo en la selección mexicana Sur 17. 139, Ismael Valadez. Ismael Valadez, jugó en Leones Negros, tiene fuerza y velocidad. Además fue campeón en primera división y jugó mundial de clubes. Pero a James Ryan, número 290. Diego Flores. Y finalmente al 70, Alejandro Vázquez. James, es joven, grandes reflejos, tiene muy buena estatura, incluso aún podría estar en algún equipo profesional. Diego Flores, juventud, piensa rápido y tiene muy buena técnica. Alejandro Vázquez, potencia, drible, precisión, campeón en varios torneos amateur. El número 111, Francisco Daniel García. Francisco Daniel López, sacrificio, explosividad y jugó en Santos. Además estuvo en selección mexicana. 205, Gabriel Morales. Gabriel Morales, altura, velocidad y visión de campo. Además tiene experiencia en fútbol 7. Alejandro Corona, defensa, presencia y altura. Jugó en Tigres en el 2019. Y por último, Dustin Salazar. Son 30 segundos para Penuche Calidari. Nosotros no nos gusta estar de robores. No son morrateros. Vamos por alguno de los losers que están sentados ahí. Los losers que están sentados ahí. Los losers que están sentados ahí. ¡Hue, jue, 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 jue. ¡Hue, jue, 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 jue. ¡Vamos! ¡El mejor! ¡Sí! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Vamos! ¡Sí se pudo! ¡Vamos hermanos! ¡Vamos! ¡El mejor! ¡El mejor! ¿Qué les digo? La Kings League es lo que muchos añorábamos, lo que por años esperábamos y el día de mañana, mover a aficiones. Eso amigos, bienvenidos. Gracias, gracias por confiar, venga. ¿Sobre posición? Soy Dustin Salazar, delantero. Peluche Caligari y vamos a ganar. No sabes ni cómo se llama el equipo, güey. Peluche Caligari. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, oye, ¿y el jugador once? De hecho, en las pruebas encontramos al primero. Luis Alberto Lozoya, Peluche Caligari. Cuando uno habla de Torreón, hay tres cosas que le vienen a la mente. El eslogan de la ciudad de los grandes esfuerzos, el calor seco, como de película del viejo oeste. Y por supuesto, el glorioso Santos Laguna. Y es que para los laguneros el fútbol es cosa seria. La íntima relación de Torreón con futbolistas de élite, que hoy tiene a Carlos Acevedo y a Jorge Sánchez como sus representantes. Tuvo en Luis Alberto Lozoya a uno de sus grandes proyectos. Debutó en agosto del 2014 con el Santos de Caixinha, un equipo donde estaban Chuletita, Marchesin, Pitucejas o Darwin Quintero. Y logró sumar minutos en una banda que compartía con Adrián Aldrete. Lozoya aún tenía el aroma a la liga de nuevos talentos de México, cuando ya podía presumir de una liga, una copa y un campeón de campeones, que es más de lo que muchas leyendas exhiben en sus vitrinas. Dueño de una zurda quirúrgica, velocidad superior a la de cualquier cuervo y técnica que le envidian todos los muchachos, cambió el calor de Torreón por la mítica Plaza de Toros del Celaya, a donde llegó en 2015, hasta que se cansó de la división de ascenso y se estableció en el heroico puerto de Veracruz en agosto de 2019. Ahí encontró regularidad, en un equipo con más talento que puntos, cortesía de nuestro Ángel Reina, además de Jurado, Salcido y otros escualos. De nuevo, en otro salto geográfico, Lozoya se movió de la frontera natural que es el mar por la frontera de Tijuana, pues llegó a los Xolos en 2021 y fue parte de la perrera más grande del mundo hasta 2022. Potente, disciplinado y acostumbrado a los retos, a sus 30 años, con la mitad de su vida en el fútbol profesional, está en el pico de su capacidad física. Lozoya nació en Santos como un guerrero y llega para refrendar ese adjetivo y para darle equilibrio, estabilidad y trabajo duro a la columna vertebral del equipo que será el próximo campeón, superlíder y caballo negro de la Kings League América, el peluche Caligari. A ver, cabrón, ¿no va a haber jugador 12? Hijo, no te imaginas cómo lo conseguí. Shaggy Martínez, peluche Caligari. Hay quien define al carisma como la atracción que irradian ciertas personalidades memorables. Y en el fútbol, ser carismático suele ser tan importante como ser hábil, rápido o certero. En México, país capaz de resignificar la definición de folclórico, los futbolistas carismáticos siempre tendrán un lugar entrañable en nuestra cancha y en nuestra memoria. Y uno de ellos, uno que se hizo personaje casi al mismo tiempo en que se hacía futbolista. ¿Por qué? ¿Cómo no iba a ser personaje con esa greña? Este hombre reforzará al peluche Caligari, el equipo más carismático de toda la Kings League Américas. Y aquí yo pregunto, ¿cuántos futbolistas presumen de haber despertado una auténtica fiebre que lleve su nombre? Y que nadie, que nadie se deje engañar con esa melena de Beatle o por su expresión de niño bueno. Todos sabemos lo que son capaces de hacer los flacos con carita de no romper un plato. Y es que detrás de ese gesto de perversidad, enterrada, el Shaggy no tenía piedad en la cancha. Era un relámpago por la banda derecha, un relámpago que nunca terminó un partido sin empapar la camiseta. Es buena, Milton Jiménez le pega de zurda, se cruza bien el Shaggy. Extraído de la selva cañera de Zacatepec, debutó con el América. Equipo que presume que una imponente historia de laterales derechos, empezando por Mario Trejo y continuando con el Cheche Hernández, pasando por Terrazas o Pol Aguilado. Y efectivamente, terminando con Miguel Ayun. El Shaggy, cuyo apodo es la onomatopeya de un bólido cruzando el campo. ¡Cortizo que no puede! ¡El Shaggy! Después de explotar en el América, hizo huesos viejos en Ecaxa, con quienes ganó la Liga de Ascenso en el 2014, jugando como volante titular en la final contra el Tepic. Y tanto le gustó sentir el frío tacto metálico de una copa que se acostumbró, y nada como acostumbrarse a la victoria, a levantar trofeos. Ecaxa llegó a Pachuca, y en menos de un año fue campeón con los Tuzos, entrando de cambio en el partido final ante Monterrey. En el Morelia, explotó la célebre Shaggy Manía. Pero ya sabemos, por primera ley de Newton, que un objeto con la velocidad de Shaggy no puede cambiar su estado de movimiento a reposo. Así que la inercia consiguió que él fuera más que un soldado de lo inverosímil. Porque el Shaggy se convirtió en el talismán que necesitaba el Cruz Azul, para por fin romper el ayuno sin campeonatos. A ti no te tocaron tantos años de espera en la máquina cementera, ¿no? No te burles, cabrón. Perdón, perdón. Mucho cuidado, porque si el Shaggy pudo levantar el título con Cruz Azul, imagínate lo que podrá conseguir con el peluche Caligari. Así, hacia el final de una vertiginosa carrera, presume de un palmarés tan envidiado como su cuidado capilar. Y de que existan niños disfrazados en su honor. Así que al peluche Caligari llega una auténtica leyenda del fútbol underground en México. Campeón de ascenso, campeón con Cruz Azul y Pachuca, ex-americanista, casi 400 partidos en primera división. Y por supuesto, con la suficiente gasolina en el tanque, como para incendiar tanto el costado derecho, como cualquier parte del campo de la King League Américas. ¡Bienvenido al Shaggy Martínez! ¡Vamos a divertirnos! Juega de la misma manera en la que entrenas con tu equipo. Juntos disfrutarán los campeonatos. Siempre habrá alguien que te motive para seguir adelante. Escúchalo. Para alcanzar el triunfo, es necesario esforzarte. Ten control de todo lo que haces. Y no hay manera de perder el rumbo. No sabes cuántas personas comparten tu mismo sueño. Asegúrate de cumplirlo. El camino será largo y cansado, pero es parte del éxito. Asegúrate que cada intento sea mejor que el anterior. Todos pueden alcanzar la gloria. La pregunta es si tú lo harás. Ok. Esto me recuerda a una frase. Tengo una serviente en mi bota. Woody, Toy Story 1. Guau, ¿y esa frase dónde la sacaste? Me recuerda a un buen amigo. Mr. Robert, y las aguas, cabrón. Dale. Sí, patrón. Sí, patrón. Voy, voy, voy. Rápido, patrón. Dale, rápido. Yo ya quiero que llegue este fin de semana para verte en el campo. Y yo desde la grada alentarte con mi alma. Tú dar todo en la cancha y meter gol. ¿Y no te sabes otra frase? ¡Waachá, wachá, 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 wachá! ¿Y esa frase de quién? De un superhéroe. ¡No mames! Sí. ¿De qué peli o de cuál? Ah, wey, de los Mex-Me, ¿no te acuerdas? No, wey. Ay, pues es que era un muñeco que no se veía, wey. Ay, pues no es que nunca lo vi. Ah, wey. Pues es que, wey, velo, wey. Ok. ¿Y esa frase qué significa? Ten éxito en la vida. ¡Órale! Entonces, ¿todo el tiempo decía eso? Sí, wey. ¿Para todos lados decía? Ten éxito en la vida. Sí. Ay, el pinche duro personaje mamón. Pero bueno, dale, Mr. Robert. ¡Órale! ¡Cuídate! ¡Cuídate, wey!